Esta medianoche comienza la Primavera, una estación con muy buena aceptación pero que no siempre es lo que parece. Esta revolución meteorológica también trastoca nuestro organismo. ¿Han oído hablar de la escenia primaveral y de cómo combatirla? Se lo contamos. Estrenamos estación. Meteorológica, por supuesto. La primavera entrará la medianoche del viernes al sábado. Los días se alargan, el sol empieza a quemar y nuestro organismo experimenta cambios físicos y también emocionales. El clima, las horas del sol y los cambios en la rutina afectan a nuestro sistema hormonal y biológico. Disminuye la producción de endorfinas, que son las hormonas del bienestar. La llegada de la primavera afecta especialmente a las personas más vulnerables emocionalmente. En el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández conocen muy bien cuáles son esos cambios. Oscilaciones en el nivel hormonal, por ejemplo, de melatonina o de serotonina que regulan nuestro sueño, nuestro estado de ánimo, afectan a cómo nos sentimos. No todo el mundo lo experimenta igual pero, sobre todo, personas más sensibles o más predispuestas a tener alteraciones en su cambio de ánimo. Pueden aparecer sentimientos de tristeza o de irritabilidad. Alteraciones en el estado de ánimo que los expertos clasifican de trastorno emocional estacional como, por ejemplo, la astenia primaveral. Una sensación de fatiga y debilidad generalizada que afecta a una de cada diez personas. La astenia primaveral sería una de estas situaciones donde personas, o bien que no han tenido ningún trastorno emocional o que sí que lo tuvieron, presentan una aparición de síntomas leves, de bajo estado de ánimo, cambios en el humor y que se deben a factores ambientales y a factores de hábitos que vienen condicionados por la primavera, por los cambios horarios. Para evitar estos cambios emocionales, las recomendaciones son llevar una buena alimentación, mantener buenos hábitos de sueño y descanso y aprovechar las horas del sol para hacer actividades al aire libre.